Hola a todos chicos y chicas Y hoy en Uslas 2 Parte 25 Y vamos allá Parte 25 Estoy...eh...en la escuela Vale Miradla Joder Ya empezamos bien eh Vamos a correr ¡Ah! ¿Que es la mierda? ¡Dios! Oh Dios ¡Dios! 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 ¿A donde estás? ¿A donde estás? ¡Nooo! ¡Nino! ¡Nino! ¡Suscríbete, tranquila! ¡Ah! ¡Suscríbete! Vale, pues se me puede seguir la sangre, y aquí, y cierro la puerta por acaso, escalera, creo que tengo que subir, lógico del juego, abrirlo, ¿qué hay abajo? No, no, no quiero bajar, pero, alto, y ahora llueve y sangre, lógico, no veo nada, tío, malo y me voy, de verdad es los locos que ha hecho esto, Mierda, no, es chido, no, vale, fue muy bien, no veo nada, tío, Vale, muy bien, sube, ya está, eh, fantástico, es que todo está flotando, ¿no? ¿Y ahora? Vale, lo voy a matar a esta persona que me ha hecho esto, Alguien me está persiguiendo, ¿a que sí? Vale, 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 vale ¿Y ahora? Ah, ¿subieron? ¿O qué? No falta. ¿Aquí? Pues creo que no. ¿Adónde? No se ve, pero caballeros, no se ve. ¡Vamos a ver! ¡No puedo ver! ¡Ay, por la mano! Te es... ¡has probado! ¡Echo ! ¡Horamos! 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 ¡Horamos, por la versión de Atch... ¡Para que el enemigo se 강ra de la espalda! ¡Para que se nace! ¡Para que la espalda! ¡Horamos! ¡Horamos! ¡Tempenad que la espalda... ¡Para que su homelessness se rompa algo de la espalda! ¿Has visto a él? Nos mató. ¡El maldito maldito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Guata! ¡Joder! ¡Ahora todos los ordenadores están apagados! Toma, ya está Empujando ¿Tenemos que empujar esto o qué? No Vale Es el otro sitio ¿Dónde? ¿Aquí? No, está cerrado Sí, sí puedo Mira, la cámara La banda, es que siempre lo veo No sé por qué los youtubers a veces no se fijan en estas cosas, minis Pero yo sí, yo siempre fijo en las cosas No sé, yo no sé qué soy yo que fijo demasiado No 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 sé Ya está, el tío quiere ser el chulo What the fuck Aquí El horneador De Windows 20 Está hablando un muerto Sígame Eso ya que flipe, tío ¿Qué hora es ti? Es flipante Qué flipante Es que Eso es un crack Hablando un muerto Qué crack Y bueno Creo que es el último Ya Bueno, el último Me voy Y le dejo del juego Con los horneadores Están volviendo loco Y nada Adiós Suscríbete Compartilante Compartilante Falta dos minutos Un minuto Y nada Adiós 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?